El accidente de avión del que vamos a contar hoy no fue un accidente, sino un asesinato, en el cual no solo perdieron la vida a cientos de personas inocentes debido a la codicia de la compañía aérea, sino que sus familiares ni siquiera recibieron los cuerpos de sus seres queridos fallecidos. 11 de mayo de 1996, Aeropuerto Internacional de Miami, Florida. El vuelo 592 de Value Jet Airline se preparaba para partir desde el Aeropuerto Internacional de William B. Hartsfield, en Atlanta, Georgia. Este avión de pasajeros DC-932 de la compañía McDonnell Douglas, registrado con el número N-904VJ, tenía aproximadamente 27 años. El avión realizó su primer vuelo el 18 de abril de 1969, después de lo cual continuó volando para Delta Airline hasta 1992. Después de utilizar este avión durante aproximadamente 23 años, Delta Airline la retiró y la vendió de nuevo a la compañía McDonnell Douglas. Aproximadamente un año después, en 1993, la compañía Value Jet compró este avión y comenzó a utilizarlo nuevamente como avión de pasajeros. Value Jet Airline se fundó en 1992, y desde entonces, esta compañía se dedicaba a comprar aviones viejos y baratos, y los utilizaba como aviones de pasajeros, lo cual generó muchas controversias desde el principio. Para ahorrar en gastos, esta compañía solía descuidar el mantenimiento y reparación de sus aviones, y tampoco proporcionaba una capacitación adecuada ni instalaciones apropiadas a su personal. La reputación de esta aerolínea era tan mala que, en 1995, el ejército de Estados Unidos prohibió a sus soldados viajar en esta aerolínea. Junto con cinco miembros de la tripulación, 105 pasajeros comienzan lentamente a abordar el avión. El vuelo estaba siendo dirigido por el capitán Candy Kubek, de 35 años, quien tenía 8,928 horas de experiencia de vuelo en su carrera. El primer oficial, Hassan, también era un piloto experimentado, con más de 11,800 horas de experiencia de vuelo. Al igual que todos los demás aviones de Value Jet Airline, las condiciones de este avión también eran malas. 12 veces antes de este vuelo, debido a algún problema, este avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia o cancelar su vuelo. Y en todos esos accidentes, en su mayoría se producía una falla en el motor o una presión de aire en la cabina de pasajeros. Había un problema, y como ya hemos mencionado, Value Jet Airline seguía utilizando este avión indiscriminadamente para ahorrar dinero. Según el formulario de peso y balance del avión, se cargaron 4,109 libras de equipaje de pasajeros y otros objetos de carga en el avión ese día. Junto con dos neumáticos y ruedas, también se cargaron cinco contenedores de equipaje en la bodega de carga, en los que estaba escrito Oxygen Canister, cilindro de oxígeno. En estos cinco contenedores, se almacenaban aproximadamente 144 generadores de oxígeno químico, del tamaño de pelotas de tenis, los cuales ya habían caducado desde hace mucho tiempo. Un generador de oxígeno químico es un dispositivo que libera oxígeno mediante una reacción química. No había fuego en el compartimento de carga del avión, por lo que el compartimento de carga estaba completamente sellado para que no recibiera oxígeno del exterior y no se incendiara. Cuando no hay oxígeno en el compartimento de carga, incluso si se produce un incendio en algún artículo de carga, se extinguirá automáticamente pronto sin oxígeno. Por eso, no se instaló ningún detector de humo en el compartimento de carga de estos aviones. El avión despega desde la puerta de salida alrededor de la 1.40 de la tarde. Mientras el avión se dirigía lentamente hacia la pista a través de la calle de despegue, uno de los generadores de oxígeno se activó automáticamente. Este generador de oxígeno comenzó lentamente a liberar oxígeno en el compartimento de carga. Este oxígeno se genera después de varias reacciones químicas, por lo que el generador también se calienta mucho. Aunque no entraba oxígeno desde el exterior, en el compartimento de carga, este generador de oxígeno estaba liberando oxígeno dentro del compartimento, lo cual podía provocar que el generador caliente se incendiara en cualquier momento. Estos pilotos prácticamente desconocidos llevan lentamente el avión hacia la pista, y después de obtener permiso de la torre de control aéreo alrededor de las 2 y media de la tarde, el vuelo 592 de Value Jet comienza a moverse en la pista con toda su potencia. El avión todavía estaba en la pista cuando los generadores de oxígeno que ardían en el compartimento de carga se incendiaron. Además, otros elementos que se encontraban en la cabina de carga también se incendiaron. Los neumáticos colocados en el compartimento de carga hicieron que el fuego se intensifique aún más. Después de rodar en la pista durante aproximadamente un minuto, el vuelo finalmente despega. Los pilotos todavía no eran conscientes de la destrucción en el compartimento de carga, pero a los pocos minutos de despegar, la cabina de pasajeros comenzó a oler a humo y fuego. El humo del incendio todavía se estaba propagando lentamente en la cabina de pasajeros, cuando el neumático colocado en el compartimento de carga explotó con un estruendo debido al fuego. El avión se agita con ese estruendo. El fuego llegaba lentamente al suelo de la cabina de pasajeros y de repente todos los equipos eléctricos del avión comenzaron a apagarse. Una azafata se apresura a la cabina de mando para informar al piloto sobre el fuego en la cabina de pasajeros. Para entonces, el humo del incendio también había llegado a la cabina de mando. El primer oficial llama inmediatamente a la torre de control de ATC en Miami para informarle sobre el incendio en vuelo y solicitar permiso para aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Miami. Al ver la gravedad de la situación, la torre de control de ATC otorga de inmediato permiso al vuelo de Value Jet para aterrizar en el aeropuerto de Miami y también informa al piloto que desvíe el vuelo a un rumbo de 270 grados y regrese al aeropuerto de Miami. El capitán Candy Kubeck intenta reducir la potencia del motor para bajar la altura del avión, pero pronto se da cuenta de que el acelerador del motor número 1 está atascado debido al incendio. Sin embargo, el acelerador del motor número 2 seguía funcionando, con el cual el capitán intentó reducir la potencia del motor. Debido al acelerador atascado, el motor izquierdo del avión ahora producía más empuje que el motor derecho, lo que provocó que el avión comenzara a inclinarse lentamente hacia la derecha. Al ver que el fuego se estaba propagando rápidamente en el avión y que todos los controles estaban fallando uno tras otro, el capitán Candy utiliza inmediatamente el radar para girar rápidamente el avión hacia la izquierda para que pueda llegar al aeropuerto de Miami lo antes posible. La torre de control de ATC también mantenía una comunicación continua con el piloto, mostrándole el camino para que el avión pudiera ser aterrizado lo antes posible. Pero tal vez la suerte tenía algo distinto preparado, y debido al fuego que se propagaba rápidamente, pronto todos los controles del avión fallan, y el avión está completamente fuera del control de los pilotos. El fuego y el humo se propagan tan rápido que ambos pilotos se desmayan en la cabina de mando. El controlador de ATC intenta repetidamente contactar al piloto, pero no hay respuesta por parte de ellos. El avión incontrolable se estrella directamente en medio del pantano, de frente. Las 110 personas a bordo del avión perdieron la vida en este trágico accidente. El avión se estrelló a solo unas pocas millas del aeropuerto, por lo que los helicópteros del equipo de rescate llegaron de inmediato. Los equipos de rescate llegaron al lugar, pero no encontraron ningún rastro del avión, de Value Jet ahí. ¿Cómo podrían encontrarlo? El lugar donde se estrelló el avión era un enorme pantano forestal. Esta extensa área pantanosa, ubicada en la parte sur de Florida, se mantiene llena de agua y pantanos durante todo el año, y en este pantano se encuentran los cocodrilos, caimanes y pitones más grandes y peligrosos del mundo, que en un abrir y cerrar de ojos, devoran a cualquier animal grande, de tal manera que ni siquiera se detectan sus huesos. El avión cayó directamente en medio de este pantano, por eso era imposible para el equipo de rescate llegar hasta aquí, y mucho menos salvar a alguien. Arriesgando sus propias vidas, los rescatistas pasaron semanas tratando de encontrar el avión o alguien a bordo, pero al final solo pudieron encontrar un pedazo de mandíbula y algunos fragmentos de carne humana. Es estremecedor pensar en lo que les habría ocurrido a las personas que viajaban en el avión, que cayó en ese grupo lleno de peligrosos cocodrilos y caimanes. Cuando un empleado del equipo de rescate encontró algunas prendas de vestir de un niño pequeño, su corazón se estremeció al imaginar esta terrible escena. Estaba tan frustrado que dejó su trabajo. Las personas que perdieron a sus familiares en este accidente, ni siquiera pudieron encontrar sus cuerpos sin vida, y mucho menos algún nombre o rastro. Las personas tenían la tristeza de haber perdido a sus seres queridos, pero aún más ira y furia había para castigar a las personas responsables de este accidente. El avión quedó completamente cubierto por la tripulación. Sin embargo, tras muchos esfuerzos, se recuperó la caja negra del avión y se inició la investigación de este espantoso accidente. Al revisar la lista de artículos de carga guardados en el avión, los investigadores se enteraron sobre los generadores de oxígeno. Ahora surgía la pregunta de por qué Value Jet Airlines llevaba equipos tan peligrosos cuando está prohibido en cualquier avión de pasajeros. Y la respuesta era muy clara, solo para ahorrar algo de dinero. Value Jet Airlines subcontrató la inspección y carga de la mercancía a una agencia que no tenía mucha experiencia en el manejo de géneros peligrosos que se cargaban en aviones. Los generadores de oxígeno se colocaron en medio de cajas llenas de papel y polietileno, y en ellas indicaba que estaban vacías, mientras que todos esos generadores de oxígeno solo estaban caducados, no vacíos. Debido a este error de Value Jet Airlines y la agencia de carga, cientos de personas perdieron a sus seres queridos. Los investigadores culparon a tres agencias por el accidente, Value Jet Airlines, la compañía Sabertech y la Administración Federal de Aviación, FAA, que no hicieron obligatoria la instalación de detectores de humo en el avión, incluso después de un incidente similar, en 1988. Después de la investigación, la compañía Value Jet fue prohibida el 16 de junio de 1996, pero es sorprendente el poder del dinero y la extensión de la codicia humana, ya que el 30 de septiembre de 1996, esta prohibición fue levantada y Value Jet Airlines volvió a operar. Aunque los viajes en avión son un medio muy seguro, también debemos tener en cuenta que el margen de error aquí es muy bajo. No se debe permitir que ninguna aerolínea juegue con las vidas de millones de personas por la codicia de ahorrar un poco de dinero. Para obtener información completa sobre el accidente del submarino Ocean Gate Titán, no olvides ver este video en nuestro nuevo canal, Teco Trust. ¿Qué es el submarino Titán y cómo ocurrió este horrible accidente? ¿Por qué desaparecieron 5 multimillonarios que fueron a ver los restos del Titanic? Para obtener información completa relacionada con este accidente, por favor haz clic en este enlace y suscríbete a nuestro nuevo canal.